Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas por él Te paraste Te paraste Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que llorabas por él Te paraste Te paraste Un sorbo de distracción Un sorbo de distracción